En el día de hoy estaremos cocinándote unas tostadas francesas o pan francés. No olvides que este video también tiene una versión inglesa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar tres huevos en este recipiente. Asegúrate de que el recipiente sea un poco ancho para que puedas colocar el pan cuando lo vayas a pasar por el huevo. Aquí ya tenemos los huevos que los vamos a batir. Asegúrate de que estén bien batidos. Como estamos haciendo en este momento. Una vez ya que el huevo esté bien batido, entonces vamos a comenzar a agregar lo que es esta leche half and half. También le vamos a colocar un poco de syrup, maple syrup. Le vamos a colocar un poquito de vainilla. Recuerda que los ingredientes los vamos a dejar en la caja de comentarios. Y le vamos a poner un poquito de polvo de canela con un poquito de sal. Esto lo vamos a mover. Lo vamos a maniar bien bien hasta que todos los ingredientes se combinen. También es un poco difícil de agregar y combinar el polvo de canela donde hay ingredientes líquidos. Pero si continúas moviéndolos bien, si vas a conseguir que se adhiera. Una vez ya que se adhiera, vamos a colocar el pan. Vamos a colocar el pan para que pueda absorber lo que es la mezcla que preparamos. Lo vamos a dejar de 10 segundos de cada lado y lo vamos a poner en este recipiente. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los panes que esté realizando. Amigos, no se olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al contenido y por supuesto compartir el contenido. Aquí ya tenemos lo que es nuestros panes que los estamos acá pasando por esta mezcla. Una vez ya que tengamos todos los panes preparados, vamos a colocar un poquito de mantequilla. En lo que es una olla o un sartén, la vamos a dejar derretir. Recuerda tener el fuego a mediano. Fuego mediano. Una vez ya que la mantequilla se derrita, entonces vas a colocar lo que son los panes. Vas a asegurarte de que cuando comiencen a verse doraditos por debajo, lo vas a voltear. No tengas el fuego muy alto porque se pueden quemar. Acá una vez ya que estén doraditos de cada lado, lo vamos a sacar y vamos a ponerlo en un plato. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los panes que estés suciando, que estés utilizando. Acá como estoy haciendo yo. Y una vez ya que hayas pasado los panes por el sartén, entonces ya estamos listos para comenzar a colocar la guarnición a estas tostadas de francesas que estamos preparando en el día de hoy. Le vamos a poner un poquito de polvo de azúcar, un poco de syrup, maple syrup. Miren acá cómo se ve. Totalmente delicioso. Le vamos a colocar también unos strawberries, unas fresas y unos berries. Miren acá las fresas, qué rico se ven. Y le vamos a colocar unas berries que le va a dar el toque esencial. Y aquí amigos están los resultados finales de esta tostada francesa o pan francés que quedaron totalmente increíbles.